¡Arriba, petillo! ¡Vamos, copi, querido! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Dale, 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 campeón! Y ya en la Fórmula 3 hay campeón Juan Pablo Guifrey, monarca de la Fórmula 3 Metropolitana. Felicitaciones a puro fentejo el equipo de Mauro Medina. Sí, sin duda. Muchas gracias. El equipo hizo un gran trabajo, no me canso decirlo. Yo hice un gran trabajo de calcular que la única vez que pude respirar en el año fue cuando bajaron la bandera. Los rivales eran muy fuertes, muy, muy fuertes. Siguen siendo muy fuertes, obvio. Pero nosotros nos pusimos acorde de ello en la última fecha. Pero en base a la regularidad que tuvimos en todo el año, nos permitió ser campeón. Esta última fecha, la verdad, que tuvimos un ritmo tremendo. Así que no me canso de agradecerle al equipo y a todos los que me apoyan. Obvio que siempre me dejan su mensaje también de apoyo, obvio que sirve. Así que agradecido con todo ello. La copa viene en lo alto. Fetejando con Mauro Medina, con Juan Carlos Lucio Budoy de Río Uruguay. Felicitaciones, campeón de la Fórmula 3. Dale, muchas gracias. Un abrazo a todos. Y bueno, gracias por dejarnos y ser parte de todo esto. Gracias a todos. La felicidad y la emoción del campeón Juan Pablo Guifrey.